¿Qué es la diferencia de Neuquén? O sea, gestión, no ir en contra de Neuquén, sino básicamente terminar con la siesta de 4 años, como se hizo, en forma abrupta, y ponerse a trabajar. En este sentido, el 30% del Producto Bruto Geográfico de Chubut se explicaba desde la renta petrolera, y esto tiene un golpe muy fuerte en cuanto a los ingresos del Estado, todas las municipalidades y la provincia. Dependían fuertemente de este ingreso que ha ido bajando por los precios internacionales, e insisto, y vamos a seguir insistiendo, porque se estaba dormida la provincia. En esto hemos recuperado niveles de inversión, hemos recuperado niveles de control, vos mencionabas el meteoro que azotó la región, toda la zona sur de Chubut, y prácticamente lo pasamos con incidentes menores desde el punto de vista ambiental, porque se dio las previsiones del caso, armamos un comité de emergencia, y se paró la producción, y por suerte y por mucho trabajo y mucho compromiso, tanto de los trabajadores como de las empresas, lo trabajamos en conjunto con el área de ambiente de la municipalidad de Comodoro, con el Ministerio de Ambiente, con el que hemos conformado ya hace un año y medio el Gabinete del Agua, todas las actividades productivas de Chubut, por orden del gobernador de las Neves, desde diciembre del 2015, se subordinan al manejo del recurso natural más estratégico que tenemos, que es el agua. Gracias.